Bajo el lema que no se lo paga, se constituyó hace 25 años el ALA 15 del Ejército del Aire. Entre sus misiones no solo está la defensa de España y la formación de pilotos del F-18, sino el llevar la paz bajo bandera de la OTAN a la exugoslavia o a Kosovo. Para celebrar este aniversario, el Ejército del Aire con el jefe del Estado del mismo a la cabeza, el general José Jiménez Ruiz, han realizado una ceremonia en la explanada de la base aérea zaragozana. Allí, en un emotivo acto, han rendido homenaje a los militares que perdieron su vida por España y han condecorado con la medalla de San Emenegildo con distintivo blanco a 21 militares por sus méritos al frente del Ejército del Aire. El acto ha finalizado con un desfile de la Fuerza Terrestre y Aérea, entre ellos los conocidos F-18, que han surcado los cielos haciendo acrobacias de esta base aérea zaragozana.